Bienvenidos a Asados con Adriana el día de hoy vamos a estar preparando esta deliciosa receta para que ustedes la preparan donde quiera que ustedes estén comencemos los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta son aceite un plátano pintón un media libra de carne de cerdo pero en este caso tiene cuerito de cerdo vamos a estar utilizando media taza de jamón media taza de carne de res bien picadita así dos tallitos de cebollín sal la necesaria un poquitico de pimiento en rojo y un poquitico de pimentón amarillo esto más o menos es como la mitad de un pimentón mediano una salchicha de las que ustedes tengan en casa bien picadita así en slide una taza de arroz ya cocido salsa soya y salsa de ostras vamos a agregar dos cucharaditas de aceite vamos a dejar que esté caliente ya después de estar así caliente el aceite entonces voy a agregar un un dientecito de ajo para que deje el sabor y luego lo retiro lo vamos a sofreír un momentico así y vamos a sofreír lo que es el chicharrón vamos a agregarle la sal recuerden que la sal es al gusto como este chicharrón no tiene mucha grasa por eso le quede un poquito de grasa porque es nada más el lo que es el cuero y un poquito de carne lo sofrego ahí así lo vamos a dejar sofreiendo ahí más o menos por ahí por unos 5 minutos y yo les muestro lo tengo en una temperatura alta y vamos a ver cuánta grasa es esta vamos a ver ¡Gracias! Mezclamos Lo tengo en una temperatura medio bajo para que se vayan cocinando bien los cucharoncitos Y lo dejamos ahí Miren, miren como va Seguimos sopriendo, miren suelta un poquito de grasita Pero en esa grasita yo lo voy a hacer Voy a estar friendo el chicharrón Vamos a dejarlo Hay que tener paciencia para ir sopriendo muy bien el chicharrón Miren como van los chicharrones Miren como van los chicharrones Todavía les falta Ya casi van a estar Ya casi van a estar Y ya casi van a estar Bueno después de ya tenerla así entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sofreír la carne Vamos a echarla acá también Vamos a echarle lo que es Un poquito de sal Vamos a echarle lo que es Porque vamos a echarle el chicharrón Y lo suelo Como esta carne de rueda Se fríen muy rápido Ponemos 5 minutos por un lado y por el otro, otros 5 minutos y ya va a estar. Super fácil, super rápido. Ahí vamos con la carne, miren como va la carne. Vamos a esperar a que se caliente el aceite para echar el platanito. Bueno ya cuando el aceite este caliente entonces vamos a agregar los platanitos. Vamos a sufrirlo bien. Miren como quedo el chicharrón, muy bien. Ahora vamos a agregar lo que es la salchicha. Vamos a sofreírla ahí en esa grasita, ya le saqué un poquito de grasita. No estaba grabando, pensé que estaba grabando pero ya le saqué un poquito de grasita para que no quede tan lleno de grasa. Echamos la salchicha y echamos el jamón también para sofreírlo un poquito. Miren como está quedando esto, debe de rico. En este punto vamos a agregar pan en la carne que ya está cocinadita para que se sofría. Agregamos el pimentón. Y agregamos el arroz. Como veo que le hace falta un poquito de arroz, le voy a agregar más arroz. Pero de acuerdo, eso es de acuerdo al gusto y al comensal. La cantidad de personas que vayan a comer. Vamos a sofreírlo bien. Vamos a agregarle la salsa soya. Me echan de acuerdo a la cantidad que quieran. Que le quede oscurito. Le eché como tres cucharadas ahí. Me escape bastante pero bueno. Así. Vamos a mezclarlo muy bien. Y le vamos a echar un poquito de salsa de ostras. Recuerden que la cantidad de salsa que ustedes le van a echar es de acuerdo al gusto de ustedes. Le vamos a echar el cebollín. Le vamos a echar los platanitos. También así mezclamos. Vamos a dejar que se refresque el arroz. Que se enfríe. Y les muestro como va a quedar. Bueno. Vamos a ver cómo nos quedó esta deliciosa receta el día de hoy. Wow. Miren eso. Se ve deliciosa. Mmm. 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 Deliciosa. Deliciosa. Ese, ese crocante del chisarroncito le da una textura súper deliciosa. El madurito, el dulce del madurito le da un toque especial. Esa salchicha, ese jamón no quedó súper rica. Wow. Mmm. Un plato delicioso para que ustedes lo preparen en estas festividades. Yo los voy a invitar a que ustedes lo preparen. A que lo disfruten con su familia. También los voy a invitar a que se suscriban a este canal. Es totalmente gratis. A que den manita arriba. A que dejen abajo sus comentarios. A que sigan compartiendo este canal con todos sus familiares y amigos. Para que esta, esta familia crezca cada vez más y más. Y yo me voy a quedar el día de hoy disfrutando de esta deliciosa receta. Wow. Que quedó espectacular. Mmm. 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 Mmm.